Yeah perdonen Kamehameha, después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap, quien no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia, Big Bang ataca ataca desde el planeta Nama, Vegeta son Goku rivalidades ayan, a largar basto, y es que en castellano raya, mola mas en catalán prefiero en nube un clinto, la cambiverio que instatan y al verlo me flipo, son Goku, Goten, Krilin, Pan, Trunks, Yamcha, Chaus y Tenshinhan, son Gohan niño me flipaba al segundo nivel, Satan no venció a célula tampoco Bidel, Nadie podía con Broly el Super Saiyan legendario pedir la energía a todo el planeta fue necesario para vencer la bola Genki Bicarbonita Majin Buu y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Trunks, los Ozaru perdían el juicio, se destrozaban ciudades atraviesan edificios, 1, 2, 3, fusión, la carga contenía a Ilbregan dentro de Tapión, las bolas de dragones percidas por el mundo teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo, Radix murió junto a Goku, Vegeta se cargó a Napa Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata, la fuerza aumentaba a no se cuantos chilis, Vegeta dejó controlarse por Baguidi, Corbatin y Krilin se convirtieron en piedra por Datra y el gran Saiyaman se revela pelea contra los terroristas que hay en la ciudad, Radomu, Bol, Rabu, Jabón y Boladra, bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo donde un día real aquí es un año de entrenamiento los androides surgieron, del Dr. Gero los torneos casi siempre Goku quedaba primero, en los cielos se apalanca siempre Yairo Vaina que gracia ver llegar sobre un tronco a Tao Pai Pai, Turles y la fruta del poder, Garly Jr se hizo grande en un momento a joder las lunas mágicas o letas mágicas a Yaiyan Vegetto el resultado de Potara, con la ayuda de Pai Pan fusión de Goku y Vegeta Hanenda no pudo compararte a el poder de Gogeta, Gotels en tercera, es un vacilón cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Sheldon, Bulmapu adenda todo en un papel el máximo poder se quedó en el cuarto nivel, Fuerzas Especiales Hino Cambio de Cuerpo Dodori A Star Corryoko Acabaron Muertos Cooler Daily Dragones de Cada Estrella Bardock hizo lo posible por defender su planeta Dragon Ball Dragon Ball Z Es Arte Dragon Ball GT Sea el que sea lo parte